¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Flor de María López, soy cantante y actriz y esto es Mi Casa, Nuestra Cultura. Y hoy vengo a hablarte un poquito sobre la técnica vocal que uso, que es la técnica de Richard Cross. Richard Cross es un cantante y músico francés que empezó a trabajar desde muy temprana edad, desde niño cantando en coros y orquestas, para después ser parte de diferentes programas de televisión, así como director de muchos musicales en Francia. Se ha desarrollado como formador vocal y formador de vocal coaches desde el año 2005, formando muchísimos vocal coaches en Francia y alrededor del mundo. Una de sus alumnas, Severine Parent, de origen franco canadiense, cantante y vocal coach, ha llevado esta técnica alrededor del mundo, siendo una de las cazatalentos del Cirque du Soleil por muchos años. Actualmente se dedica a enseñar e impartir esta hermosa técnica. Y lo digo así, porque de verdad es que la técnica de Richard Cross se basa simplemente en tu cuerpo, en lo que eres, en cómo es y cómo debes aceptar tu voz. Para empezar a cantar, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra voz, tal y como es. No la vamos a poder cambiar. Podemos cambiar nuestra afinación. Podemos emitir nuestro sonido de una manera más fluida y más agradable, y sobre todo, más cómoda. Que eso es una de las cosas más importantes que la técnica de Richard Cross recomienda. El cantar cómodo no es tan difícil. Regularmente pensamos que hablar y cantar son cosas muy distintas, lo cual no es completamente cierto. Cuando cantas, tienes que tener la misma sensación como si estuvieras hablando. Al estar hablando, tu cuerpo está acostumbrado a hacerlo. Y lo ha hecho por tantos años, que ya no piensas en qué momento tienes que hacer una pausa, o cuando tienes que respirar, o qué entonación le vas a dar a tus palabras. Simplemente, tu cerebro y tu cuerpo lo han hecho así toda tu vida. Por lo cual, te recomiendo que para poder cantar tengas la misma sensación de cuando estás hablando. Vamos a hablar un poco de la respiración. Como te decía, no tienes que hacer mucho cambio entre hablar y cantar. Por lo tanto, la respiración es prácticamente lo mismo. Vamos a hablar de un punto muy importante sobre la respiración. Generalmente, cuando nos hablan de que respiremos o de que enfoquemos la atención en nuestra respiración, lo primero que hacemos es respirar profundamente o tomar una bocanada o un suspiro muy grande y tensar nuestra parte superior del cuerpo. De esta manera. Si nos damos cuenta, esto está tensando muchísimo nuestro cuello, nuestros hombros, incluso nuestra cara, nuestro pecho. Eso no sirve absolutamente para nada para cantar, puesto que nuestro cuello y toda esta área tiene que estar completamente libre para que el sonido se pueda emitir de la mejor manera. Entonces, voy a enseñarte un poco sobre cómo respirar, sobre todo en el canto, y para que tengas una respiración mucho más relajada, no solo en el canto, sino en tu vida diaria también, ¿por qué no? Muy bien. Puedo tener varias imágenes para poder respirar de esta manera, pero a mí la que más me sirve es pensar en que mi panza o mi estómago o mi abdomen es un globo, y todo el aire que yo esté metiendo va a ir directamente hacia allá. Esta parte la voy a olvidar. Voy a sentir solamente esto. Puedes ayudarte de tus manos, incluso de un espejo para que puedas observarlo mejor. Voy a respirar un par de veces y vas a notar cómo la parte de mi abdomen cambia. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. 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 Este es solo un ejemplo para que tú puedas observar cómo se mueve el abdomen cuando inhalas y cuando exhalas. Ahora, hablemos del retorno de aire. Este podría decirle que es una manera de respirar naturalmente. Como te decía, en este momento estoy hablando contigo y no estoy pensando exactamente en qué momento tengo que hacer una pausa para respirar, sino que mi cuerpo lo hace automáticamente. Eso es lo mismo que tienes que hacer o que tenemos que hacer al cantar. También, conservar las sensaciones que tienes al hablar para cantar. Por ejemplo, te voy a decir una frase. Te voy a decir una frase. Realmente no estoy cambiando tanto, ni estoy poniendo una atención. Estoy simplemente pensándolo de la misma manera como al hablar. Este es un tema importante, puesto que las sensaciones son una de las cosas primordiales para cantar. ¿Qué sensaciones debo tener? Lo primero que tienes que hacer es estar completamente relajado. Y no me refiero a que tengas cansancio o sueño o que tu cuerpo esté inactivo, sino que te sientas de una manera cómoda con tu voz, con tu cuerpo. No voy a tensar, como te había mencionado, con la respiración. O pensar, voy a cantar en este momento y de esa manera mi cuerpo se tensa porque tengo que emitir un sonido. Simplemente hay que dejarlo fluir. Por lo tanto, las sensaciones en nuestro cuerpo son sumamente importantes. Y lo digo así porque principalmente cuando cantas, las sensaciones son quizá en tu cara, en tu cuello, en tu pecho. Pero también puedes tener sensaciones en otra parte de tu cuerpo. ¿Por qué no? En las piernas, en las rodillas, en los pies. Si eso te ayuda a ti para poder cantar y emitir un sonido de manera relajada y cómoda, bienvenido. Vamos a hablar un poquito de tus resonadores o de nuestros resonadores. Los resonadores son esas áreas de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestra cara, donde el sonido choca. Vamos a decirlo así. El sonido llega y choca y produce una vibración. Y de esta manera podemos emitir un sonido. Por lo tanto, estos mismos resonadores nos dan la calidad de la voz. O el color, o el timbre, o simplemente la forma en que tu voz es. Así como suena. Eso te lo dan tus resonadores. De esta manera, vuelvo a retomar. Hay que aceptar tu voz tal y como es, porque no la vas a poder cambiar. Así es perfecta. Los resonadores van a dar esa calidad y aparte las sensaciones para que tú puedas cantar. Muy bien. Al hablar de sensaciones y resonadores, puedes usar también imágenes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si estás usando o estás cantando una nota muy grave... Quizá puedes usar la imagen de que tu sonido va hacia enfrente. Puesto que nuestro sonido ya es bajo, regularmente lo que hacemos es llevarlo más hacia abajo, hacia nuestro pecho. Y bueno, para cantar de una manera relajada, hay que pensar que nuestro sonido va hacia enfrente. Como si fuera una flecha. Aparte de que esto también nos ayudará a proyectar mejor hacia nuestro público. Esta misma imagen puede ser muy útil para las notas agudas. Así no pensarás que una nota es imposible o que es demasiado aguda para ti. Puedes pensar en que el sonido es chiquito. Puedes incluso hacer tu boca un poco más chiquita y llevarlo hacia el frente. Y como te decía, esto te ayudará también a proyectar más hacia tu espectador. Otra cosa importante es pensar en las vocales. En el español solo tenemos 5 vocales. Cuando las pronunciamos, sobre todo al cantar, no deberíamos hacer ningún cambio entre una y otra. Los cambios se hacen cuando tenemos una consonante en medio. Por lo tanto, si yo quiero hacer desde la A hasta la U, puedo conservar prácticamente la misma posición de mi boca. El cambio lo hacen mi lengua y mi paladar. Voy a mostrarte un poco. Los cambios en mi boca son sutiles y no tienen que ser tan marcados. A E I O U. No es necesario. Eso creará también más tensiones en nuestra cara y en nuestra boca. Por lo tanto, nuestro sonido puede salir un poco tenso. Te voy a hablar un poco sobre la expresión, hay que cantar con el diafragma. Bueno, realmente esto se refiere a la respiración que ya te acabo de explicar. Cuando haces este tipo de respiración y dejas expandir tu barriga, expandir tu abdomen, el diafragma entra automáticamente en acción. Lo cual quiere decir que el diafragma nos apoyará para producir mejores sonidos y notas más apoyadas, sin que hagas mucho esfuerzo en tu laringe o en tu garganta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a usar un poquito de lo que te he hablado. Desde nuestra relajación, nuestras sensaciones, nuestros resonadores, las vocales y esta respiración que hemos estado haciendo. Vamos a hacer A E I O U en esa nota. Misma nota. Voy a estar de manera relajada. Puedes hacerlo en tu casa, observándote en el espejo. Si tienes algún instrumento, puedes escoger la nota que sea más cómoda para ti. Si no tienes un instrumento, también puedes bajar una aplicación a tu celular y será mucho más fácil encontrar el sonido y poderlo producir con tu gusto. En este caso estoy usando un LA. Dejo el retorno de aire. A E I O U 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 muy bien puedes hacerlo en tu casa desde la nota donde te sientas más cómodo desde la nota grave hasta la nota aguda y viceversa puedes empezar en tus medios en las notas que sientas más cómodas e ir de esos medios abajo y después subir y empezar a probar tus agudos poco a poco es como calentar un músculo como cuando vas a hacer ejercicio y tienes que calentar tus muñecas o tus tobillos es lo mismo con las cuerdas vocales tienes que ir de una manera suave desde tus medios desde una nota que sientas cómoda hacia abajo y después ir subiendo poco a poco hasta llegar a los agudos tu registro vocal puede variar muchísimo todo esto depende de si eres chico si eres chica y el tipo de voz que tienes como te decía también el timbre esto no tiene nada que ver si tu voz suena mejor o grave o aguda todas las voces son lindas todos los registros y las calidades son bonitas así que simplemente explora tu voz desde lo más grave hasta lo más agudo sin lastimarte y sin querer cantar como alguien más tu voz es única así que podrás cantar solo como tú mismo vamos a hacer otro ejercicio este es un ejercicio donde vamos a usar dos notas pero alguna vez has notado lo que hace tu estómago o tu vientre cuando te ríes bueno puedes poner una vez más tus manos en esta área y quizás simplemente decir como si fueras a lanzar un golpe como si fueras estuvieras haciendo algún tipo de arte marcial voy a hacerlo de lado para que lo puedas montar un poco mejor muy bien esta es la contracción que hace nuestro abdomen nuestro diafragma al momento de reírnos bueno vamos a intentar hacer un ejercicio con este tipo de dinámica con este movimiento como si nos estuviera morriendo este sería nuestro apoyo natural al momento de cantar esta sería una buena sensación para tener un apoyo correcto o tener un apoyo cómodo con nuestro diafragma el ejercicio consiste en lo siguiente es muy sencillo sólo son dos notas las que vamos a emplear vamos a empezar desde un sol y después nos vamos a ir un re que sería una quinta justa vamos a usar dos sílabas pi po el pi en el sol y el po en el re vamos a intentar que nuestro abdomen esté relajado en el momento en que empiezo el ejercicio y al momento de iniciar la sílaba simplemente lo vamos a dejar que fluya nuestro sonido voy a pensar un poquito en la sensación de cuando me río o de este sonido deja para apoyar un poco esta segunda nota que es la nota más aguda de este ejercicio vamos a hacer vamos a hacerlo pi po pi po pi po pi po pi po estamos haciéndolo en un sol de un sol a un re vamos a intentarlo un poco más agudo como te decía tienes que intentar entre tu rango vocal vamos a hacerlo de un do a un sol muy bien relajado pi po pi po recuerda en la segunda nota tenemos que tener esta imagen o visualizar como si tuviéramos en la contracción de la carcajada vamos a hacerlo una vez más pi po pi po aquí puedes observar también como el retorno de aire no voy a llamarlo respiración sino el retorno de aire está presente voy a hacerlo sin el sonido del teclado pon tus manos en tu vientre relaja tu vientre emite la primera nota pi po pi po sueltas una vez más tu abdomen y dejas que el aire entre automáticamente y naturalmente sin ninguna tensión sin pensar en que tienes que tomar una bocanada o un suspiro muy grande simplemente dejas que entre una vez más pi po pi po pi po pi po eso es muy bien y que todo fluya poco a poco así como aceptando tu registro y como suena tu voz también tienes que aceptar que es un proceso que dura tiempo y bueno espero te haya gustado esta pequeña clase estos pequeños ejercicios cualquier duda aclaración o comentario puedes escribirme a mis redes sociales estoy ahí para servirte si tienes alguna duda o si en algún momento quisieras tomar alguna clase y empezar a experimentar más de tu voz muchas gracias espero te haya gustado este vídeo esto fue mi casa nuestra cultura y mi nombre es flor de maría lópez hasta la próxima y 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